Son parecitas, la lucha por la lucha, sonido hazaña, sonido profesional de Jaimita Hazaña. ¿Dónde está Jaimita Hazaña? ¡Comienza la jarana santiaguera con los mundialistas eternos y consagrados guapo del centro! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! Ahí están los papás de Santiago, con el papá Bruno Román Mesa. ¡Za, za, za! 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 ¡Za, za! ¡Za, za! ¡Za, za! ¡He dicho Santiago para todo el mundo! Oiga Esto es Angélica Gómez Guapos, guapos, guapos Guapos, guapos Guapos para mí, guapos para ti Guapos para todo el mundo Esta noche A ver todo el mundo Arriba las manos Arriba las manos Arriba, arriba Arriba las manos Arriba las manos Arriba, arriba Dando la vuelta, dando la vuelta Una vueltecita, otra vueltecita Mamá Santiago Mira, mira, mira Cómo yo bailo Mira, mira, mira Cómo yo gozo Con los guapos entro Salud, salud, salud Salucha Salucha Una lucha Hoy más que nunca Con la reina santiaguera Angelita Gómez La cortina llora Eso Así se baila Así se toca Y se Oiga Oiga Bota con los guapos Baila con los guapos Sa, 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 para mí Sa, sa, para ti Sa, sa, para mí Sa, sa, para ti Eso Todo el mundo Dando Dando la vuelta Dando la vuelta Arriba las manos Dando la vuelta Arriba las manos Dando la vuelta Arriba las manos Dando la vuelta Oiga Vamos, papá Vamos, tiñas Tiñas, saco largos Eso Qué bonito Hoy está presente La institución Santiaguera Hermanos Esteban Sinche De Yanamarca El campesino Oiga Dice Oiga Así se baila Mírame, mírame Mírame, mírame Mi mamacita Santiago Como me gusta Con mis guapos Con mi papá Bruno Román Mesa Gózala Gózala Arriba ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Los hombres siempre encima! ¡Está centorita! ¡Está centorita! ¡Está centorita! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Mamacita Santiagoera! ¡Muélvenla! 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 ¡Centura como anoche! ¡Ay, qué rico! Hermanos Esteban Sánchez, Corito y Anamarca, el Campesino 2013. ¡Oiga! ¡Vincer! 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 ¡Así se baila! ¡Qué bonito! ¡Dicen! ¡Vincer! 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 Guapos para mí, guapos para ti, guapos para mí, guapos para ti, guapos para todo el mundo, esta noche, mejor que nunca, con Angélica Gómez. ¡Rico! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Santiago! ¡Con ganas, con ganas! ¿Dónde está la gente, huancaína? ¡Levanta, damos, huancayo! ¡Adleva las manos, huancayo! ¡Hits up! ¡Qué bonito! ¿Y dónde está huancadolica? ¡Arriba la mano, huancadolica! ¡Que huancadolica goza la vida! ¡Huancadolica goza la vida! ¡Huancayo goza la vida! ¡Jauja! ¡Jauja! ¿Dónde está Jauja? ¡Levanta la mano, Jauja! ¡Goza, Jauja! ¡Goza, goza, goza! ¡La primera capital del Perú, Jauja! ¡Vamos, sonido hazaña! ¡Ahí está, sonido hazaña! ¡Sonido profesional! ¡Dónde está Colca! ¡Arriba la mano, nos Colca! ¡Arriba la mano, nos Colca! ¡Arriba la mano, nos Colca! ¡Canipaco! ¡Se prepara Súper Sonido del Perú! ¡Se prepara Súper Sonido del Perú! ¡No, Súper Sonido de Huancayo! ¡Se prepara Súper Sonido de Huancayo! ¡El doctorcito Bernalino Encerva Camayo! ¡Se prepara Súper Sonido del Huancayo! ¡Guapos para mí! ¡Guapos para ti! ¡Guapos para mí! ¡Guapos para ti! ¡Ahí están mis aijados! ¡Guapos del centro! ¡Atención! Súper Sonido de Huancayo, el escenario ¡Espare Súper Sonido! ¡Espare Súper Sonido de Huancayo, Camino del escenario! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Gózala! ¡Atención! Súper Sonido de Huancayo, el escenario ¡Qué bonito! ¡A ver, todo el mundo! ¡Arriba las manos con vasos! ¡Arriba las manos con vasos! ¡Arriba las manos con vasos! ¡Arriba! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba los vasos! ¡Sal lucha! ¡Sal lucha! ¡Fuera lucha! ¡Sal lucha! ¡Fuera lucha! ¡Sal lucha! El día de hoy más que nunca Por Angélica Gómez Por la reina santiaguera Atención, super sonido de Huancayo, por favor Super sonido de Huancayo, camino de escenario Atención, super sonido de Huancayo Camino de escenario Eso Ellos son Los cantereros Mundialmente Los eternos y consagrados Guapos del centro Vamos tía, vamos tía, vamos tía Ese acto largo Así se baila Así se goza El día de hoy Mira, mira, mira Como yo bailo Mira, mira, mira Como yo gozo Con los guapos centrados ¿Dónde está la gente de Huaycán? Atención, super sonido de Huancayo, escenario Atención, super sonido de Huancayo, escenario Por favor Por favor ¿De dónde está la gente? Atención, super sonido de Huancayo Atención, super sonido de Huancayo Atención, super sonido de Huancayo, escenario Atención, super sonido de Huancayo, escenario Los guapos, super sonido de Huancayo, escenario Los guapos Atención, super sonido de Huancayo Por favor, camina, escenario Super sonido de Huancayo, camino al escenario, por favor Gozala, 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 gozala Dando la vuelta, dando la vuelta, sigue la vuelta Tomachando, bailando, tomachando Salucha, pulachi, salucha, pulalucha Gracias papá Ahí nomás, ahora sí guapos Aplausos, venga la palma